Oigan, ¿cómo lo están pasando? Vemos un montón de caritas conocidas por ahí, queremos muchísimo, de verdad gracias. Gracias por estar aquí, por hacer parte de este pedacito de nuestra vida, de verdad que ustedes están llenando estos corazones de alegría. Dios los bendiga siempre, muchas gracias. Vamos a hacer algo bien sabroso, sí que así, maestro. A ver si lo conocen. ¡Pues caro! Mira que vamos a pelear, no sabemos que tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear, no me vayas a crucer con tus caricias, no me vayas a decir mamita linda, no me vayas engañando a tus latinas, no me vayas a creer una bobita. ¡Ve por qué va! ¡A la vota! ¡Ve por qué va! ¡A la vota! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Es fácil, es fácil Tú me corres y yo me voy con la gente de allá arriba ¿Sabes qué? Yo me quedo con todos los de aquí abajo Pues yo me voy con los de este lado Cómo me me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Cómo me me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Tienes que ponernos con el estado Mira que daño se me da, tienes que ponernos con el estado Mira que vamos a pelear Yo trabajo en un chico cada día Pa' tomarte la ropa y la comida Mira que daño se me da, tienes que ponernos con el estado Mira que daño se me da, tienes que ponernos con el estado Mira que daño se me da, tienes que ponernos con el estado ¿Con quién? Con la sonora de la vida Mira que daño se me da, tienes que ponernos con el estado